Yeah, 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 ey Ayer me acordé de la primera vez, ey Que te hice reír de cuando te busqué Qué buenos tiempos aquellos, ey Recuerdos muy bellos, ey Cuando te montaste y cambiaste la estación Nada de reggaetón, ey Ponme otra canción, baby Lo que tú digas, ey Todo lo que tú pidas, yo Por ti doy la vida, soy Tú y yo de por vida, ey Yo te complacía, tú mi complacía En el cuarto prendiendo Después que te lo hacía ¿Dónde, dónde quedaron esos días? ¿Por qué, por qué? Ya nada es como antes Nada es como antes Ya nada es como antes Nada es como antes Ey, ey Ya lo trate Ya lo trate Borra en el flip Diablo pastel Y una movie alquiler Diablo Por el messenger y por my space La sin son a las cuatro Y pa'l cuatro a las seis Ey, saca las fotos del cajón Y mis tenis no se ven Me estoy pisando el majón Pa' hacer a gol En el game boy Ey, ey Pero nada cambia Sigue siendo hoy Ya en el álbum de estampita Te escribí una cartita Me puse una curita Ey, ey Las peleas te voceo Todos los parís te perreo Amigos que no veo Ey, ey Me puse a jugar tazos Ya no te voy a hacer caso Tus besos y tus abrazos Ey, ey El pasado no mira La forma en que me mira Las canciones de Shakira Ya nada es como antes Nada es como antes Ya nada es como antes Nada es como antes Ya nada es como antes Ya nada es como antes Ya nada es como antes Gracias por ver el video.